Y hoy tenemos este tema especial, pero primero, antes de hablar con el expresidente Rafael Correa, vamos a analizar un poco de cómo se encuentran algunos de esos países latinoamericanos. Empecemos con los políticos que han tenido que enfrentar la justicia. Muchos de ellos, hay que decirlo, de izquierda. Son perseguidos políticos, nos preguntamos, y en esta infografía de Milenio XIX vamos a dar un breve repaso sobre esto. Y vamos hasta Brasil. Y es que ahí, tres expresidentes están enfrentando procesos ante la justicia local. Un par de ellos por la operación Lava Rato, considerada la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil. E incluso de América Latina, también por Odebrecht, han caído aquí en México, apenas. Ahí estuvieron involucrados dos de sus expresidentes, Luis Ignacio Lula da Silva y también el de derecha, Michel Temer. A Lula se le involucró cuando era el candidato puntero. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque sucedió algo muy parecido con lo de Andrés Manuel López Obrador en 2005, 2006, el proceso del desafuero. Mientras que Temer, Michel Temer, quien sucedió a Dilma Rousseff, en el poder ya estaba siendo investigado por ese caso. Ambos fueron detenidos precisamente por el Lava Yato. Y de Brasil, vamos a hablar también de Dilma Rousseff, expresidente, y es que está enfrentando procesos judiciales. Incluso fue destituida por modificar, supuestamente, cuentas antes de su reelección en 2014. No solamente Brasil hay problemas, no es el único con este caso. Vayamos ahora al más al sur, a Argentina. Y es que ahí se encuentra el proceso que sigue la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, ahora electa como vicepresidente. Y es que la justicia en Argentina tiene 11 procesos en su contra por casos de corrupción y supuestos sobornos a empresas vinculadas con obras públicas. A pesar de estos litigios, se encuentra la fórmula de los Fernández, Cristina y Alberto, se impuso en ese país para gobernar a partir del 10 de diciembre. Y vayamos ahora de Argentina al caso de Perú. Y es que ahí, al igual que en Brasil, están involucrados en el caso de Brech, cuatro de sus expresidentes, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y Ollantumala. Y los resultados de estas investigaciones tuvieron desenlaces diferentes para cada uno. Alan García se suicidó cuando fueron a detenerlo. Kuczynski fue internado por un problema cardíaco. Alejandro Toledo se encuentra prófugo y con una orden de captura internacional en su contra, mientras que Ollantumala y su esposa no pueden salir del país. Y por último, vamos a Ecuador. Y es que ahí se encuentra el presidente Rafael Correa, el expresidente, a quien en agosto de este año le dictaron una orden de prisión preventiva por supuestos sobornos para la adjudicación de contratos. La fiscalía de ese país pidió la vinculación del exmandatario por presuntamente haber liderado una estructura para recibir dinero por parte de la empresa Odebrecht y otras empresas de forma irregular para su movimiento político Alianza País. Así, los casos, si nos preguntamos, es persecución política la que vemos en algunos de estos casos en América Latina. Bueno, vamos precisamente a preguntárselo a uno de los involucrados, expresidente Rafael Correa, bienvenido aquí a Milenio XIX. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Qué es lo que sucede? Antes de ir con Latinoamérica y varios de estos casos, y preocupante lo que sucede en Brasil y en Argentina sobre todo, porque son personajes políticos todavía en activo. Y en tu caso, que creo, un personaje político, ya hablaremos más adelante de esto, de tus aspiraciones. Pero, ¿qué es lo que sucede en tu caso? Bueno, que existe el lawfare, la judicialización de la política, porque no nos pueden vencer en las urnas. Primero, muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo a todo México. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Y como nos tienen terror, porque saben que los vencemos en elecciones limpias, quieren impedirnos regresar al país, o si vamos al país a meternos presos, y si nos meten presos, no salimos vivos. Entonces, es la judicialización de la política. Ahí estaba escuchando que Cristina tiene 11 casos, yo tengo 29. Y por si acaso, no, lo que tú decías que, por sobornos con Odebrecht, tú sabes que no vincularon Odebrecht, así descarado es el asunto. Y, estrictamente hablando, a mí me dictan la hora de prisión, porque vivo en Bélgica, y para pedir mi versión tienen que dirigirse a la Cancillería Belga. Eso es lo que contesta mi abogado, y la fiscal, que es un instrumento de persecución, que llama a los ministros para decirle, te doy dictamen absolutorio, si involucras a Correa, pidió prisión por haberme negado a la versión, cuando se le dijo que tenía que pedirle a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, por donde los mire, persecución política. Veíamos antes golpes de Estado, es decir, militares. Bueno, lo vemos todavía, gente que llega en Honduras. Ya no los clásicos, ¿no? Bueno, en Honduras, en 2008. Sí, bueno, ahí sí fue el último. Centroamérica es otra cosa, en América del Sur sería inviable algo tan descarado, pero hay otras formas más sutiles de hacer lo mismo. Esto es un golpe de Estado. Y es más eficiente, tal vez, porque cuando se perseguía a la izquierda, se desaparecía a los compañeros, eso te reafirmaba en tus convicciones. Cuando te hacen una campaña mediática diciendo que eres corrupto, y hay un discurso único, dos años y medio, no muestran ninguna prueba, pero corrupto, corrupto, bueno, los compañeros dudan un poco. Entonces, es más eficaz, tal vez, para los fines que persiguen. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, decía mi madre, dice mi madre. Y no se puede engañar a todos todo el tiempo. Mira dónde está el gobierno ecuatoriano. Tenemos un presidente que tiene 8% de apoyo popular, 92% de gente está en contra. No tenemos gobierno, está en muerte clínica. Y si nosotros volvemos al país, le ganamos cualquier elección. Pero por eso la persecución, porque no quieren que volvamos al país. Se habla de traición, tú lo has dicho, has pedido perdón al pueblo ecuatoriano por eso, por haber apoyado en su momento a Lenín Moreno, quien fue tu vicepresidente, por cierto. Para la gente que nos está sintonizando, que sepa cómo está. Por eso se habla de traición, es decir, se prometió una continuidad y ha habido todo lo contrario. Dentro de esto, de estos golpes de los que estamos hablando, aunque sea de manera sutil, ¿esto es de alguna manera un golpe? Es decir, ¿intereses que están detrás de un liderazgo para que cambie lo que había prometido en la campaña? Claro, claro, que Moreno es un impostor profesional. Estuvo entre nosotros disfrazado de cordero cuando era un lobo. Ya sabemos, ya hay pruebas, lo están encubriendo. Pero que desde el 2012, mientras nosotros luchábamos contra los paraísos fiscales, la fuente de corrupción, las empresas offshore en paraísos fiscales, quieren evitar la corrupción, eliminemos los paraísos fiscales y vemos quién es quién. Pero no lo van a hacer nunca. Pero en el 2012, él abrió una empresa offshore en Belice, se llama In Investment, INA por sus tres hijas, Irina, Cristina, Karina, con una cuenta en Panamá, 100, rey a 4, rey a 10, 7, 1, 3, 7, 8, el Balboa Bank. ¿Se sabe todo eso? ¿Tú crees que han abierto esa cuenta? ¿Por qué? Porque es un títere que están utilizando para perseguirnos a nosotros. Entonces, del 2012 al menos este tipo nos estaba engañando, traicionó, no a Rafael Correa, al país. Lamentablemente, los latinoamericanos, particularmente los ecuatorianos, todavía tenemos una concepción un poco distorsionada de la democracia. Como que si elegimos a alguien y pese a que nos ofreció tal cosa, le disculpamos. Y como que le damos un encargo vago para que haga cosas buenas. Entonces, pese a que traiciona, pese a que reparte la patria entre los opositores políticos, va a ser cosas buenas, esperemos. Pero bueno, esperaba en dos años y medio, destruyó todo y no construyó nada. Y hoy tiene los resultados que todos vemos, un rechazo popular total. Pero lo mantienen ahí para perseguirnos, ¿no? Desde el 2012 por lo menos tiene esta empresa y nos estuvo engañando. Y tiene un odio patológico que yo creo que ciertos poderes saben de su corrupción y lo tienen amenazado. Si no destruyes a Correa, te destruimos a ti. ¿Por qué quieren destruirte? ¿Por qué? ¿Pizaste muchos callos en tu presidencia? Por supuesto, ¿por qué quieren destruir a Lula? Entendemos que a Lula, preso político, no lo han descubierto, o sea, lo acusan de tener un departamento que ni conoce, ¿no? Que incluso, para ejecutar una deuda, lo utilizaron contra el dueño verdadero de ese departamento. Entendemos que no solo le robaron la libertad a Lula, sino la democracia a Brasil. Porque con eso impidieron, incluso pese a estar preso, podía participar, le impidieron ser candidato a la presidencia. Y si hubiese sido candidato a la presidencia, el presidente de los Estados Federados de Brasil se llamaría Ignacio Lula da Silva, no un fascista como Jair Bolsonaro. Entendemos lo que está pasando. Entonces, ¿por qué a mí me decían autoritario y por eso tenía la oposición de las élites humanistas? ¿Es que Lula era autoritario? ¿Es que Cristina era autoritaria? ¿Es que Evo Morales es autoritario? No nos engañemos, somos sus enemigos de clase. Con nuestros gobiernos por primera vez perdieron realmente el poder. Como está pasando en México con Andrés Manuel López Obrador. Y verás cómo la oligarquía va por todos los medios a tratar de desgastar a su gobierno, bloquearlo, etc. No nos engañemos, somos sus enemigos de clase y no van a tener límites ni escrúpulos para tratar de eliminarnos. ¿Son los mismos poderes que están detrás de esto que sucede en Ecuador, de lo que sucede y sucedió en Brasil, los que estuvieron en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en este impedimento de que llegara la presidencia en 2006? ¿Son los mismos poderes? Por supuesto, son las élites que nos han dominado dos siglos y que no quieren perder el poder, no les gusta la justicia social, no les gusta la equidad. Son élites retardatarias que si tú les ofreces ser tres veces más prósperas, pero iguales, prefieren ser mucho menos prósperas, pero diferentes, porque en la verticalidad de las relaciones sociales está no solo su poder, su bienestar, porque se creen superiores al resto. Y van a oponerse con todo a cualquier gobierno que busque una región menos inequitativa. Como yo suelo decir, hasta las élites compasivas aplaudirán a un presidente que le dé mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas, pero serán capaces de asesinar a ese mismo presidente si intentan en los mismos colegios que a los hijos de las élites. No creen en igualdad. Entonces, con nosotros perdieron el poder y van a hacer lo imposible para que eso no vuelva a repetirse. Entonces, con Andrés Manuel tenían ese temor, lo trataron de evitar, pero finalmente el pueblo mexicano se impuso en aburras. Bueno, y nosotros vamos a hablar precisamente en una infografía de Milenio XIX que estaremos viendo a continuación. ¿Cómo ha avanzado y cómo se ha perdido el poder también desde las urnas y a través de las protestas sociales? Vamos a verlo en esta infografía, el mapa geopolítico de Latinoamérica. De cara a esto de lo que estamos hablando con el expresidente Correa y cómo están más o menos los colores precisamente dibujados en esto, dónde está la izquierda, dónde está la derecha y también dónde está en riesgo la derecha de perder el poder. Vamos a verlo en esta infografía de Milenio XIX y revisamos el mapa completo de toda Latinoamérica. Ya sabemos que la izquierda ahora, con Andrés Manuel López Obrador, gobierna México, pero revisamos ahora dónde están y cómo están acomodados la izquierda y la derecha en Sudamérica. Brasil, Paraguay, Colombia, Perú y Chile se encuentran bajo el régimen derechista, mientras que Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Uruguay bajo un gobierno de izquierda. Es una balanza, digamos, equilibrada a priori, pero revisemos con más detalle, porque en algunos países los conflictos internos debilitan a los gobiernos conservadores. En Argentina, vamos a viajar a este país. Por ejemplo, Alberto Fernández recién desbancó a la derecha de Mauricio Macri, está por tomar posesión en unos días. Es decir, en Argentina regresa ahí la izquierda. De acuerdo con analistas, esta transición se antoja ordenada y atisba una posible solución a la crisis económica que atraviesa ese país, Argentina. Y de ahí vamos a viajar a Colombia, donde la izquierda va introduciéndose poco a poco. Recientemente ganó elecciones municipales. Esto en Bogotá, una ciudad importantísima, así como un despacho local en Cartagena. Es decir, la izquierda está ganando un poco de terreno a la derecha en Colombia. En ese país, los partidos tradicionales ganan cada vez menos cargos de elección popular. Y veremos ahora qué pasa una vez que el presidente Iván Duque Márquez abandone la silla. Esto en 2022, ya nos estamos adelantando un poco en el tiempo. Pero vamos ahora también a adelantarnos en el mapa, en la geopolítica. En Chile, las políticas de Piñera, de Sebastián Piñera, aquí te lo hemos informado, le merecieron el repudio de más de 1.2 millones de ciudadanos, de chilenos, que exigieron su renuncia en las protestas. Diversos sectores sociales y grupos de manifestantes están repudiando las nuevas medidas económicas que tomó, así como la reestructuración de prácticamente todo el gabinete. La derecha de Piñera tiembla en camino al fin de su mandato también en 2022. Y por último, tenemos a Brasil también gobernado, ahí por la derecha lo hemos platicado con el expresidente Correa. La aprobación del presidente Jair Bolsonaro cayó 41% y su desaprobación subió en 53.7%. Tanto las políticas de derechos humanos que implementó a los cinco días de asumir el poder, como las medidas ambientales en medio de la crisis de la Amazonia, fueron las que lo pusieron en jaque, por eso tiene esos números Bolsonaro. Revisaremos cuánto flaquea la derecha en ese país, ahí en Brasil, rumbo a las elecciones presidenciales. Estas serán en 2023. Y dibujamos este panorama aquí con el expresidente Rafael Correa, precisamente para hablar de esto, que ya lo hemos estado abordando de alguna manera, y es el avance de la izquierda. ¿Qué ves, Rafael, en los próximos años respecto a esto? Y me adelanto, hace, a inicios de este milenio, cuando gobernaban varios presidentes de izquierda entre estos, tú, ¿ves que pueda regresar esa posibilidad, la ves, en este panorama de 2022? Sin embargo, está más preparada la derecha y se va a poner por todos los medios, como lo estamos viendo, pero por supuesto que hay claras probabilidades de que regrese la izquierda, como ya estaba aconteciendo. Una precisión, ahí ponían el balance de izquierda con Roja Ecuador, Ecuador no tiene nada de izquierda. O sea, no solo es un gobierno neoliberal, sino que del neoliberalismo más corrupto. Sí, ha entrado Lenín Moreno, que viene de apoyo por ti. Con acuerdo con el fondo. Pero ya firmando con el Fondo Monetario Internacional y en jaque del gobierno. Los mexicanos y toda Latinoamérica van a entender, ¿cuál es la peor corrupción? La peor corrupción es utilizar el poder para beneficios privados. O sea, tú puedes, con tus decisiones públicas, por ejemplo, cuando teníamos un fondo petrolero para garantizar pago de deuda y se anticipaba, este año vamos a comprar 800 millones en bonos, los bonos se vendían hasta con premios, con 105%. Al 105%, y hacías millonario de los tenedores de bonos. Y era legal, entre comillas, pero era inmoral. Entonces, es la peor corrupción utilizar el poder político para beneficiar a tu argolla, a grupos de interés privados, a ciertos individuos, a ciertos sectores como los banqueros en este momento en Ecuador. Contesto tu pregunta. Yo veo claras probabilidades de que regrese la izquierda. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? La época de oro del progresismo en América Latina y sobre todo en América del Sur fue 2002-2014. 90 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, de acuerdo a la CEPAL. Latinoamérica crecía, disminuía desigualdad, ganaba presencia a nivel mundial. Entonces, a diferencia, y vino el ciclo, lo que llamamos la renovación conservadora, sobre todo porque cambió el entorno internacional, se desplomaron los precios de las commodities y aprovecharon los grupos de poder de derecha con sus medios de comunicación para decir que habían fracasado las políticas progresistas. Y como la gente tiene memoria frágil y eran gobiernos que teníamos 10 años, 14 años en el poder, no se acuerda cómo era antes. Entonces, dicen, sí, vamos a dar oportunidad a la antítesis, ¿no? A la propuesta opuesta. Pero pregúntale que te interrumpa. Pero ya tienen cómo comparar, pues. Ya tienen cómo comparar. Entonces, a pesar de que tengan la prensa a su favor, pueden engañar un año, un año y medio, y que todo es la herencia, la pesaderencia y la culpa del anterior gobierno, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y mira, por ejemplo, la respuesta del pueblo argentino. Oye, Rafael, pero estás culpando a la memoria frágil. ¿No hicieron algo mal los gobiernos de izquierda para que sucediera esto? ¿Crees que sea solamente la memoria frágil, como lo dices? Hay varios factores, pero sí. ¿Pero cuáles son estos factores? Yo siempre decía, el problema del pueblo ecuatoriano es que tiene muy mala memoria y demasiado buen corazón. Y se olvida de lo que nos hicieron en el pasado. Por ejemplo, los banqueros. Bueno, pero en Ecuador ganó, y entre comillas, la izquierda. Es decir, la opción que tú apoyabas. Claro, ganaron y no traicionaron. En Ecuador, pero en otras partes. Por ejemplo, Brasil. Pero deberían, por ejemplo, tener mucho menos apoyo. El candidato finalista fue un banquero. Un banquero que participó en la crisis de 1999. Que nos quebró como país y produjo una tragedia nacional llamada migración. Dos millones de ecuatorianos salieron en pocos años. Fácil contarlo. Otra cosa es ver las familias divididas. Los niños que crecieron sin sus padres. Las mujeres que no han visto a sus hijos. Que ofrendaron su vida con sus hijos por darle a sus hijos una vida mejor para irse yéndose a trabajar a España y Italia. Una cosa es contarlo. Otra cosa es vivirlo. Entonces, sorprende, por ejemplo, que un banquero participando en esa crisis llegue a una segunda vuelta electoral. Está desideologizada Latinoamérica. Y luego, por ejemplo, voy al ejemplo de Brasil. Con Lula da Silva, con unos niveles de popularidad tremendos. Dilma Rousseff baja estos niveles de popularidad. Encarcelan al candidato puntero, al aspirante puntero que es Lula da Silva. Y de repente ganan la derecha. Es decir, parece ser que está desideologizada los ciudadanos. La América Latina no es una región de ideologías. La mayor parte de la gente dice, no tengo ideología, pero en realidad es bastante conservadora. Y es que está un problema cultural. Es lo que algunos autores llaman el pacto de dominación. Nosotros, con la independencia, no cambiaron las estructuras de poder de la colonia. Fue una pelea entre criollos y españoles. Los españoles nacidos en Latinoamérica y los españoles nacidos en la península. Entre élites. Sí. Algo como la revolución francesa, ¿no? No merece contra burguesía. Peor, porque aunque sea la revolución francesa era de burgueses, ¿no? Que querían libertad para sus negocios. Acá no, eran élites parásitas que repudiaban el trabajo, el esfuerzo. Y se creían superiores al resto, como he mencionado. Entonces, mantienen esas verticalidades de relaciones sociales. Y la gente la acepta. Es socialmente aceptado. Los que dominan se creen superiores al resto. Y los dominados creen que así debe ser. Entonces, es muy difícil romper eso que tiene esa aceptación social. Y cuando trata de romperlo, tú eres el que estás dividiendo. Tú estás el que creando falta, ausencia de paz. Cuando lo que tenemos es pacificación, cuando es intolerable la exclusión, la pobreza. Pero es como una época de los esclavos en Estados Unidos. O sea, para comparar la realidad de América Latina, algunos nos comparan con la situación actual de los países desarrollados. No, hay que compararnos con la esclavitud en el siglo XIX. Cuando Abraham Lincoln quiso acabar con la esclavitud, le costó una guerra civil y le costó su propia vida. Entonces, estamos frente a una liberación de los esclavos, una pobreza generalizada. Es un continente que tiene todo para darle buen vivir a cada uno de sus ciudadanos. Pero existe, te insisto, ese pacto de dominación en que lo ven como natural. Y el que trata de remediar la injusticia, ese es el malo, ese es el que está rompiendo la paz, ese es el que está trayendo violencia. Es como el caso de Ecuador ahora, ¿no? Como muchos casos, ¿no? Ya hablamos con la prefecta Pavón y nos sorprendió que a los pocos días ya estaba encarcelada. En fin, hay una persecución política fuerte, ¿no? Ya que tocas el caso de Ecuador, esa es una más de la que han hecho. Le robaron la vicepresidencia al vicepresidente electo. Lo tienen encarcelado más de dos años. No le han encontrado un centavo mal habido. Ya dejémonos, por favor, de eufemismo. Si alguien es corrupto, debe tener en algún lado, pues, la plata. ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos, para enriquecer a la transnacional tanto, traicionando a su propia pata? Si es corrupto para lucrar, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde están las cuentas secretas? Pero lo tienen más de dos años en la cárcel. Porque sabían que era un estorbo para sus planes, le robaron la vicepresidencia acusándolo, ¿no? Falsamente estar involucrado en el caso Odebrecht. Luego perdieron otra elección que se llama el Consejo de Participación Ciudadana. Es un consejo muy importante que elige las autoridades de control. Destituyeron en dos meses a la mayoría ganadora para imponer a los que perdieron y tener una mayoría afín al gobierno. Perdieron la gobernación, se puede llamar, se llama Prefectura de Ecuador, de Pichincha, donde está la capital y la segunda provincia más poblada. La ganamos nosotros. A los cinco o seis meses meten presa a la prefecta electa por votación popular acusándola de rebelión. El delito de rebelión es manejar un grupo armado para destituir al gobierno. Y lo que dijeron es que encontraron unas hojas A4 en un basurero diciendo que hay que organizar la protesta social. Es decir, esas hojas A4 son armas letales y te las tiro muy cerca. O sea, ya basta, ya basta. No es el único caso. Y te puedo nombrar muchos otros casos de abierto rompimiento constitucional. Nos robaron el partido político. Han evitado que inscribamos otro partido político. México tuvimos que participar con un partido político prestado. Lo quieren eliminar del registro para evitar que participemos en elecciones. Hablábamos de creyos contra españoles, pero también me gustaría hablar, ya hablando de historia, del sueño de Bolívar. Qué tan cerca está. Ahora ya lo hemos platicado de alguna manera. Pero también el papel de México en esto que se ve en el horizonte. Al regresar de la pausa, seguimos platicando. Estamos en vivo con el expresidente Rafael Correa aquí en Milenio XIX. Continuamos platicando con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Vamos ahora a hablar de un conjunto de líderes que se reunieron en nuestro país hace exactamente cuatro meses para cotejar pensamientos y discutir la necesidad de espacios políticos progresistas en el mundo. Una palabra que ha salido a colación en esta charla. Todo esto vamos a hacerlo en esta infografía. El conjunto de líderes del que hablamos es conocido como el Grupo de Puebla. Y se formó a partir de un foro organizado en la capital poblana el 13 y el 14 de julio. En esa ocasión se reunieron 30 líderes de izquierda de 10 países distintos. Su objetivo, construir un grupo progresista en Latinoamérica. Esta fotografía, una fotografía que veremos a continuación, se tomó tras una de las mesas de discusión. Entre los líderes que conforman este grupo se encuentran los expresidentes de Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo. El de Colombia, Ernesto Samper. También se encuentra el de República Dominicana, Leonel Fernández. Además, se encuentra el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. El de Ecuador, Rafael Correa, que nos acompaña. El recién electo presidente de Argentina, Alberto Fernández. La presidenta de Morena aquí en nuestro país, Yedko Polemsky. El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera. Y el excandidato a la presidencia de Uruguay, Daniel Martínez. Y el de Chile, Marco Enríquez Ominami. Quien es considerado el fundador de este grupo, del Grupo de Puebla. Aquí, fundado, establecido en México. Cabe señalar que entre los líderes que conforman este grupo no se encuentran los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, ni el de Cuba, Miguel Díaz Canel. De acuerdo con Marco Enríquez Ominami, hasta el momento, el Grupo de Puebla ha tratado de ayudar a que se respete la soberanía de los países. Aunque aclaró que no es una especie de gendarme moral de continente, sino un grupo de hombres y mujeres libres que reflexionan. Desde su creación, el Grupo de Puebla, del que estamos hablando, se ha posicionado a favor de defender el resultado electoral de Bolivia, en donde, recordemos, ahí fue reelegido Evo Morales por cuarta ocasión. También exigió respeto al Estado de Derecho. En Ecuador, esto tras las protestas recientes. Y condenó también a este grupo los abusos de las Fuerzas Armadas en Chile, por las protestas contra Sebastián Piñera. Y en su página de Internet, este grupo de Puebla, tiene un pequeño manifiesto que intituló El progresismo ante el desafío de adueñarse del mañana, en el que señala que el contexto del presente obliga a un nuevo impulso de hacer y pensar ante el avance de la derecha conservadora. También afirma que el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en México, y la renovación de mandatos de izquierda, ya lo estamos abordando en Bolivia, Uruguay, abren importantes expectativas. En este sentido, establece la necesidad de liderar el mañana y poder quebrar con el pesimismo. El próximo encuentro de este grupo de Puebla está programado para el 8, 9 y 10 de noviembre en Buenos Aires, Argentina. Nosotros estaremos atentos a estas reuniones, pero seguimos platicando con el expresidente Correa de esto y llama la atención que en este grupo de Puebla no está Nicolás Maduro ni Miguel Díaz Canel. ¿Buscan distanciarse de alguna manera o de qué se trata? Mira, en el colegio, cuando había un tipo que quería que otros dos pelees, se le vaba el carbonero, ¿no? Entonces, están cayendo en la trampa los carboneros. Yo te pregunto, ¿qué presidente en ejercicio está en el grupo de Puebla? ¿Qué presidente? Y estás nombrándome dos presidentes en ejercicio, como son Venezuela y Cuba, me lo ponen de ejemplo para decir que no está en el grupo de Puebla. ¿Qué otro presidente en ejercicio está? ¿El grupo de Puebla no tiene...? Por supuesto, y Alberto Fernández probablemente cuando asuma ya se distanciará del grupo de Puebla. Estaba como candidato, como militante del progresismo en América Latina. Entonces, son cosas irrelevantes, pero enfatizamos eso para meter carbón, como decíamos, te insisto, en el colegio. ¿Y cómo apagamos el carbón? Bueno, centrándonos en lo importante, yo creo que este es un paso muy, muy trascendental, porque si quiero una autocrítica, una de esas autocríticas es que debimos tener más coordinación entre los líderes de izquierda, como la hace la derecha, que ahí sí formó su grupo de Lima con presidentes, pero tiene una serie de supuestos in-tank, que en verdad son máquinas de propaganda en favor de ciertos intereses. Pero era necesario hacer esto, y creo que está dando mucho fruto. Fue una feliz iniciativa de Marcos Enrique Ominami, que está haciendo un trabajo extraordinario, pero era algo necesario y algo que se debió hacer hace algún tiempo. México, ¿cómo entra en esta conformación? Bueno, tiene representantes y probablemente... Pero más allá del grupo de Puebla, Andrés Manuel López Obrador, dentro de esta fotografía o también pronóstico que hemos estado presentando. Mira, es una gran noticia que ha llegado AMLO a la presidencia de México. Sí nos sentimos un poco huérfanos, un poco distanciados de México estas últimas décadas. México veía al norte, no veía al sur. Creemos que con AMLO está cambiando esa visión. Mira la reunión que ha tenido con Alberto Fernández. Ese estrechón de manos tiene un gran simbolismo. Se trata del país latinoamericano más al norte, con el país latinoamericano más al sur, uniéndose. Y ojalá para conformar un eje de integración, tú has hablado del sueño de nuestros libertadores. Hoy no es solo un sueño, es una necesidad de supervivencia. Es algo bueno, necesario para la prosperidad de nuestros pueblos. Actuar como una nación de naciones frente al mundo y defender de mejor manera los intereses de nuestra gente, los intereses como países soberanos. La justicia, la dignidad, la soberanía, etc. ¿A quién no le conviene esto, el sueño de la patria grande? A los países hegemónicos, pero no le echemos la culpa a quien no la tiene. No necesitamos Estados Unidos para estar separados. Con nosotros es suficiente. Nos vivimos peleando. Y aquí debe haber el ejemplo, debemos saber tomar los ejemplos históricos. El propio Estados Unidos, que son 50 estados unidos, y es la unión más perfecta de la historia de la humanidad. Pero tenemos Europa, 28 estados, bueno, ya 27 con el Brexit, ¿no? Si se logra, ¿por qué? 70 años, hace 70 años se mataban por decenas de millones en la Segunda Guerra Mundial. Diferentes sistemas políticos, diferentes culturas, religiones, historias, tradiciones, costumbres, lenguas. Pero tuvieron la voluntad de unirse y hoy son la primera economía mundial, ¿no? Y 28 países que actúan como uno solo en las cosas trascendentales, porque se respeta la soberanía de cada país también. Y nosotros no lo hemos podido hacer. Los europeos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron. Nosotros le tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Porque yo creo que llegará esa integración. Pero por qué nos demoramos tanto. Porque no le echemos la culpa a quien no la tiene. Ha sido nuestra responsabilidad que no hemos sido capaces de generar esa integración latinoamericana. ¿Le hizo falta México a Latinoamérica? Es decir, hace unos años... México es un país clave, un país referencial, ¿no? Es la segunda economía más grande, pero un país con una tradición de respeto a derechos humanos, de institucionalidad, 85 años, al menos aparente estabilidad democrática. No sabemos que ha habido elecciones dudosas. Pero ejemplo en muchas cosas. En el refugio, asilo, a las dictaduras de los 70, y ahora, por si acaso, y quisiera aprovechar este espacio para agradecer al gobierno mexicano, tiene siete compañeros nuestros asislados en la Embajada de México en Quito. Y a Ricardo Patiño. Acá tenemos a Ricardo Patiño y el canciller que le metieron, sacaron orden de prisión por un discurso. Así es la persecución judicial que existe en Ecuador, pero ciertas instancias internacionales no dicen absolutamente nada al respecto. Haz un paréntesis. El médico se echó presente y lo agradecemos profundamente. Haz un paréntesis, ya que estás hablando de esto, me adelanto. No te ves... No sé si se pueda decir que estás exiliado. Ya habías anunciado que ibas a estar en Bélgica al terminar tu mandato, pero ¿por qué no acercarte más? ¿No te ves aquí en México? Bueno, mi vida es en Bélgica. ¿Exiliado en México? No, porque mi esposa es belga. Mis hijos tienen la doble nacionalidad. Yo fui a Bélgica, yo salí de la presidencia sin una infracción de tránsito, con 70% de apoyo popular. Ya en octubre anunciaba al presidente Moreno que quería verme preso, y de ahí empezaron a llover los vicios penales en mi contra. Pero yo sigo con mi vida normal en Bélgica. Lo que pensaba hacer, pensaba escribir, regresar a la academia. Entonces, para los próximos años, mi proyecto familiar, personal, mi vida está en el reino de Bélgica. Regreso a esto, a este papel de México dentro de la unificación de Latinoamérica. ¿Puede ser México un puente entre Latinoamérica y Estados Unidos? ¿Hay buena relación? Parece ser con el presidente Donald Trump, parece ser, lo subrayo porque no se sabe con el presidente Trump, pero ¿puede ser México un puente que ayude, sobre todo también con cuestiones del Fondo Monetario Internacional, con estos entes que luego quieren meter su cuchara en Latinoamérica? Pero mira, la izquierda debe superar ese discurso anti, anti, anti. Eso es lo que más rechazan los jóvenes, por ejemplo. Bueno, pero Andrés Manuel habla del neoliberalismo y Alberto Fernández ya los sacó a colación. Sí, pero no hablar del antiimperialismo, anti Estados Unidos. No hay que ser anti, hay que ser a favor, a favor de la justicia, a favor de la integración y a favor del bienestar de todos los pueblos, incluyendo Estados Unidos. Por supuesto, si hay una política exterior que nos perjudica, que no nos respeta como región, tendemos que denunciarlo. Pero no se trata de ser enemigo de nadie, se trata de buscar la armonía entre todos los pueblos del mundo. Y frente a problemas concretos, el Fondo Monetario, pues el Fondo Monetario se lo llama también, asumamos nuestras responsabilidades. Y hasta, es contradictorio cuando se escucha, por ejemplo, lo que le dijo Trump a Alberto Fernández cuando llamaba a felicitar, y le pedí al Fondo Monetario que colabore con usted. ¿Qué le tiene que pedir Trump algo al Fondo Monetario? Si en teoría, yo sé que en la práctica es otra cosa, pero en teoría es un organismo multilateral que no obedece a ningún gobierno. En la práctica sabemos que es el brazo ejecutor de la política exterior de Estados Unidos. Y eso es lo que debemos rechazar, ¿no? Esas distorsiones, esos dobles estándares. Pero no es estar contra un pueblo, contra un país. Ya nos adelantamos para las elecciones de Ecuador, nos adelantamos para otras elecciones, y ahora hablamos de México. Y me interesa preguntártelo a ti, que viste una sucesión sui generis con Lenín Moreno, es decir, apoyaste a alguien y luego hubo una traición que hacías, la has llamado, repito, has pedido perdón al pueblo ecuatoriano por haber apoyado esa candidatura. En México parece ser que no hay un liderazgo muy fuerte como el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué riesgos ves? ¿Ves ese mismo riesgo para México, lo que suceda? Es decir, un viraje, aunque sea emanado, por ejemplo, de Morena, el siguiente candidato o el siguiente presidente. ¿Y qué le tendrías que decir a Andrés Manuel para que se cuide y que no le pase lo que a ti te pasó? Me estás pidiendo que viene el futuro, y yo sé que acaba de fallecer, pero yo como economista soy especialista en mercados, pero no soy Walter Mercado, el astrólogo. Entonces, no sé lo que sucederá en el futuro. Aunque sí le puedo decirle, y tampoco quiero darle consejo a quien no me lo ha pedido. Yo creo que Andrés Manuel tiene mucha más experiencia que yo y sabrá hacer de la mejor manera las cosas. Lo que sí los invito a reflexionar a todos los mexicanos y latinoamericanos es que en Latinoamérica ganar las elecciones no es ganar el poder. Los factores reales de poder continúan intactos. Los medios, el poder mediático es terrible, nos ha robado la democracia. Ya no importa que se haya votado en las urnas, sino que digan los titulares de los periódicos. El poder económico, por supuesto, el poder militar, el poder incluso religioso. Entonces, se necesita una coalición política muy grande para ir venciendo esos poderes fácticos y realmente tener un poder popular que maneje el Estado en función del bien común, no en función de ciertos grupos. Entonces, esa reflexión sí me permito dejarla. Ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. Hay que seguir construyendo ese poder popular. Y también la creación de algún liderazgo, es decir, de aquí a 2024, de nuevo liderazgo. Los liderazgos, ahora, está de moda satanizar los liderazgos, eso es mediocridad. Si no vas a evitar los liderazgos diciendo que los liderazgos son malos, se los va a evitar, si es que hay que evitarlos, que yo no creo que hay que evitarlos, creo que son cosas buenas, no malas, pero creando mucho más liderazgos e institucionalizando a nuestros países para que sigan funcionando en función de ese bien común, perdóname la redundancia, sin necesidad de un líder. Entonces, no sé, o sea, nuestra tarea siempre, como dirigentes políticos, es crear muchos cuadros que puedan continuar con el proyecto político y hacerlo mucho mejor de lo que nosotros pudimos hacerlo. Hay que construir muchísimos liderazgos, sobre todo entre los jóvenes. Por último, te pregunto sobre tus proyectos personales. Sabemos que estás en Bélgica, andas aquí en México, te reuniste también con Alberto Fernández. ¿Vicepresidente Rafael Correa? Mira, mi intención, y hay gente... O sea, a uno le distorsionan siempre, ¿no? Ese es el puerto de la prensa, ¿no? Que uno es autoritario, ambicioso de poder, no me conocen realmente, ¿no? Yo si hubiera querido ser presidente, me hubiera lanzado en el 2017 y lo iba a derrotar. No lo quise hacer. Realmente quería retirarme de la política por algún tiempo. ¿Por algún tiempo? Tal vez de forma definitiva. ¿Por qué? Nuevamente una reflexión. La opción política es una opción personal. Yo decido para ir para en política, pero involucra a tus seres queridos. Y hay familias que les encanta el poder, la fotografía, perder la privacidad, tener 30 guardias de seguridad, vivir en el Palacio Presidencial. Hay gente que detesta eso. Si te deja tu familia... Hay gente que detesta eso. Por ejemplo, mi familia siempre, y yo sigo viviendo en mi casa de clase media al norte de Quito, nunca vivimos en el Palacio. Eliminamos, como Ángel lo ha hecho, y muy acertadamente, el título de Primera Dama, que para mí es lo más ridículo y lo más antidemocrático. Pero la familia sufre. Todos los ataques, los insultos, las calumnias, los peligros. Y uno se siente en deuda con su familia. Yo quería pagar esa deuda, tener años de paz en Bélica. No me lo han permitido con esta persecución. Y la mejor manera de evitar que sigan destruyendo a la patria y evitar esa persecución, esa injusticia, a mí y a mis compañeros, es derrotándolos, cambiar la situación política. Y si para eso tengo que volver como candidato a algo, lo tendré que hacer. Pero no era mi intención. Así las palabras de Rafael Correa. Platicamos con el expresidente de Ecuador. En vivo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nuevamente, muchas gracias a México.